Salí de casa, corazónista puesta, hoy me he levantado contento de verdad Eso de la mañana brilla en mi cara, y una brisa fresca me ayuda a despertar La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día, nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé lo que quieren y se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo, salta Salta, 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 salta